Con el fin de lograr una campaña electoral de altura para este quinquenio que se aproxima 2014-2019, la Conferencia Episcopal Panameña bajo la Comisión de Justicia y Paz crea el pacto ético-electoral que firmaron, cabe resaltar, todos los partidos políticos en compañía de los medios de comunicación. Para esto hemos invitado a la licenciada Maribel Jaén, directora ejecutiva de esta comisión, para que nos explique más a fondo de qué se trata. De inmediato iniciamos esta entrevista. Recuerde que parte de lo que somos es lo que decimos. Así es, Maribel Jaén de la Comisión Justicia y Paz para el Pacto Ético-Electoral, a quien le damos la cordial bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Ah, gracias. Y bien, para iniciar el génesis del pacto ético-electoral. Bueno, mire, el pacto ético-electoral surge en el año de 1993, luego de la intervención de Estados Unidos a Panamá, se realizaban las primeras elecciones en el periodo democrático. Y es así que en 1993 se firma el pacto ético-electoral con un compromiso de todos los partidos políticos de que se iban a desarrollar unas elecciones en el marco del civismo y del respeto. Era recuperar la confianza en la población, de que no se iban a dar nunca más situaciones que afectaran a la democracia a través de los procesos electorales. Y hubo un compromiso serio de los partidos políticos de ese entonces, y luego se firmó en el año 1998 para las elecciones del 99. Se vuelve a firmar con el Consejo Nacional de Partidos Políticos, el Tribunal Electoral y el Comité Cumménico como garantes en el año del 2004. En el año 2009, luego también de un llamado a la Conferencia Episcopal Panameña, se intenta firmar un pacto ético y algunos partidos que formaban parte de la oposición de ese entonces señaló que este pacto no se iba a cumplir. Y todos sabemos cómo terminó la campaña del año 2009, donde se sembró por primera vez el tema de las campañas sucias en las redes sociales, donde hubo mucha violencia verbal por parte de los candidatos, donde se caracterizó por la descalificación y la confrontación. En esta ocasión, nuevamente, instituciones, miembros de las organizaciones de sociedad civil, incluso los mismos partidos políticos, valoraban positivamente la firma de un pacto ético que reorientara y rehabilitara la política como un servicio, como servir al bien común y no como un medio para llegar al poder y utilizar los bienes a favor de un grupo o un sector. Mencionaba algo muy importante. Prácticamente tres periodos se firma el pacto ético electoral, pero para el quinquenio 2009-2014 no se firma. ¿Esto a razón de qué? 2009 no se firmó, pero en esta ocasión, en el año 2013, en marzo del 2013, siempre se firmaba un año antes de las elecciones y hace un año se firmó el pacto ético y en esta ocasión fue firmado por los partidos, principalmente de oposición, y tuvimos como testigos a todos los expresidentes de la República desde el año 1990 hasta la fecha. Bueno, el presidente Ricardo, desde el presidente Guillermo Endara, que lamentablemente había fallecido, pero sí estuvo doña Mireia Moscoso, el señor Martín Torrijos y el señor Ernesto Pérez Valladares. Invitamos también para testigo al presidente de la República, del cambio democrático y presidente de la República, pero lamentablemente no asistió y bueno, un año después ellos han firmado y nosotros valoramos positivo a esa acción. Le preguntaba, era sintetizando lo que usted nos mencionaba al inicio, que en el año 2008 cuando debió haberse firmado este pacto ético, no se da. Para el quinquenio 2009, ¿esto a la razón de qué? La razón es a un sector de la clase política planteaban que eso no se iba a firmar. Es decir, el tema de la ética no estaba en el mundo, en la dimensión de los actores políticos en ese momento, a pesar que se había firmado el pacto. Valoraban, siempre sucede que cuando se llega al poder se piensa que se va a permanecer toda la vida en el poder. Entonces, lamentablemente, esa percepción de lo que es administrar el poder por cinco años muchas veces no ayuda al clima electoral. Y es interesante porque eso se distancia muchas veces de la percepción que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos cada vez tienen más desconfianza de sus instituciones y tienen más desconfianza de los partidos políticos. Y al no firmar el pacto ético lo que hace es reforzar una visión que se tiene de que la política es sucia, que la política es para corruptos, de que las personas decentes no debemos participar en los procesos electorales y de que la política solamente puede hacerse a través de los partidos políticos. Yo creo que la población está aprendiendo que política no solamente son elecciones y que los ciudadanos juegan un rol decisivo, el más importante en los procesos. Fallido el intento del año 2008, ¿cómo fue ese proceso para ejecutarlo en el 2013? Bueno, mire, el proceso se desarrolló como se han desarrollado en los periodos anteriores. Se desarrolló, primero se presenta un borrador de la propuesta del pacto ético. Este borrador se presentó a todos los partidos, hizo un llamado a todos los partidos. Y una vez que los partidos nosotros hacemos las adecuaciones necesarias para que logre el consenso de todos los partidos políticos. Y eso se logró en aquella ocasión. Lamentablemente, cambio democrático, en el momento que hicimos la consulta, no participó ni en Molirena. La razón era la misma tesis que habían planteado en el año 2009, que eso nadie lo cumpliría. Entonces, luego, cuando se inició la segunda rueda de que ya se iba a firmar el pacto ético, se hicieron algunas sugerencias por el Partido Cambio Democrático, sugerencias que algunas se tomaron en cuenta como se tomaron en cuenta las que habían hecho los otros partidos. Entonces, bueno, el pacto siguió. Mire, el pacto, nosotros nos planteamos una ruta. Primero, teníamos claro que el pacto ético no podía agotarse con la firma de los partidos políticos y por tanto era fundamental que lo firmaran los medios de comunicación social que se convertía en un actor importante. Segundo, planteamos que además del pacto ético teníamos que desarrollar una fuerte campaña hacia los ciudadanos a través de un compromiso ciudadano. También planteamos que era importante que el pacto se firmara en todas las diócesis y no se quedara solamente en la ciudad de Panamá. Y también planteamos que además de la firma de los partidos en las diócesis, también las organizaciones sociales pudiesen firmar como vigilantes y testigos del compromiso para divulgar lo que estaba planteando el pacto. Entonces, eso era muy importante. Entonces, nosotros a la fecha podemos decir que hemos tenido, bueno, gracias a Dios, hoy día la firma de todos los partidos políticos está avalado por más de 250 organizaciones de las cuales el Consejo de Rectores de Panamá, la Asociación de Universidades Privadas, el Comité Ecuménico, Movimiento de Mujeres, Movimiento de Jóvenes, Afrodescendientes, Personas con Discapacidad, que durante el año 2013 nos reunimos a través del organismo consultivo, los partidos que habían firmado, que se presentaron alrededor de 13 denuncias, que todas fueron resueltas y que hemos hecho todo un trabajo de educación como iglesia. Que un producto, no quiero salirme del tema, es el pacto ético, el otro producto es educar, sobrevangelizar la política. Estamos trabajando en una mesa integral de observación preelectoral y el tercer producto que para nosotros es fundamental que el día de las elecciones la iglesia pueda tener en todo el país 2.000 observadores observando el día de las elecciones. Eso lo hablamos al regreso de este pequeño corte comercial que vamos a hacer y también qué parámetros contempla en sí este pacto ético electoral. Vamos al corte de inmediato, volvemos con más. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros y avanzamos con más de esta entrevista a Doña Maribel Jaén de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Panamá. ¿En qué consiste básicamente este pacto ético? ¿Qué puntos contempla? Es importante recordarle a todos nuestros televidentes por la página web que el pacto es un compromiso que los partidos firman. Y voy a recordar, mire, primero desarrollar una campaña basada en valores, contribuir con la transparencia, evitar la violencia en cualquiera de sus formas. Es importante respetar la independencia del tribunal electoral y de los órganos electorales. Sobre todo un tema importante es la vigilancia de la procedencia de los fondos de los cuales los partidos hacen uso ya sea de su origen y de los gastos de campaña. También evitar el clientelismo en cualquiera de sus formas. Evitar velar por los derechos de los servidores públicos y también de los colaboradores y evitar que sean coaccionados. Difundir sus planes y programas y hacer sus campañas, sobre todo basadas en los programas y no en denuncias superficiales. Eso era el compromiso de los partidos. Y el compromiso de los medios de comunicación social era aportar al clima electoral, extremando el rigor periodístico y científico de todo el trabajo periodístico. También hacemos en el pacto ético una exhortación al gobierno. Y es importante esto de la exhortación al gobierno de que no utilizar, se plantea no utilizar directos e indirectamente recursos del Estado para favorecer a un partido o a un candidato. Respetar la autonomía del tribunal electoral y de la fiscalía electoral. Garantizar la independencia de las instituciones. Y un elemento importante, el respeto a la afiliación de los servidores públicos y de los colaboradores en sus empresas, como brindar un proceso alejado de toda manipulación política y económica. Esa es la exhortación. Y por supuesto, además de este pacto que firman la dirigencia de los partidos, que firmó el Consejo Nacional de Periodismo, que aglutina los dueños de medios de comunicación, las federaciones radiales, televisivas, los sindicatos, las facultades de comunicación social. Nosotros consideramos que era clave que los ciudadanos, que son en un proceso electoral realmente es lo más importante. La ciudadanía y su corresponsabilidad también promovieron compromisos ciudadanos. Es un compromiso que está basado en 10 puntos, donde se plantea primero la libertad del voto, ejercer el derecho a un voto informado, votar en libertad. Recuerden que el voto es secreto, fomentar el ciberactivismo, hacer denuncias de corrupción cuando así las hubiese y sobre todo recordar que el poder real está en los ciudadanos. Nosotros escogemos a las autoridades, delegamos esa responsabilidad, pero nosotros no somos ciudadanos cada cinco años. Tenemos que promover una participación activa de la ciudadanía y eso estamos hablando de participación ciudadana, que implica que los ciudadanos podamos estar informados de toda la acción del Estado de los gobiernos, nos puedan consultar y podamos decidir sobre políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos los panameños. Y eso es muy importante. Y todo el trabajo también ha estado no solamente hacia la clase política sobre su papel que deben jugar, sino también de los ciudadanos. Mencionaba usted un punto muy importante y es acerca del clientelismo político. Estamos en este momento en un ambiente en donde es lo que más se propicia, es lo que más velo. ¿Cómo se llega allá? ¿Quién ocasiona esto? Mira, yo creo que el clientelismo político tiene su origen en la exclusión social, en el jugar con las necesidades y las debilidades de la población y utilizar eso para llegar al poder. Entonces yo creo que el mismo sistema de una u otra forma reproduce diferentes formas de clientelismo en Panamá y en América Latina. Y yo creo que es importante que la población empiece a asumir su nivel de corresponsabilidad, de empoderarse del valor que tienen ellos como ciudadanos. Y por supuesto, cuando el ciudadano asume su responsabilidad, nadie puede comprar su voto. Él escoge a los mejores candidatos, él escoge los mejores programas en su comunidad, él está preocupado por la política del Estado. Entonces nosotros tenemos, por supuesto, hay un gran desafío en todo esto que es el tema de educación ciudadana, que creo que se ha dejado de lado, no solamente por parte de la educación formal, que está haciendo énfasis en una educación para las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que hacer, formar de manera integral, de manera humana a todos, en el caso de los estudiantes, pero también a nivel de las organizaciones de sociedad civil, tenemos que hacer énfasis en la educación y en la formación como un elemento fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática. Muchos panameños tienden a decirle que los políticos solo se acuerdan de ellos en los periodos electorales. Después de allí no lo ven más. Pero, tomando esto como referencia del clientelismo político, el político da y cuando él gana se siente de que su voto él lo cumplió. O sea, ¿cómo se hace para educar a esta sociedad que exige eso? Mira, es que no solamente es un tema, como les he explicado, un tema de educación. El componente de educación es fundamental. Pero el tema más importante es el tema de las instituciones. Nosotros tenemos, en este país hay un agotamiento del diseño político electoral. Nosotros requerimos que nuestras instituciones sociales y nuestras instituciones políticas empiecen un proceso de transformación de adecuaciones que permita los espacios reales de participación de los ciudadanos. Entonces, no solamente necesitamos que la gente se eduque para participar. Necesitamos los espacios y las instituciones reales y concretas que permitan que el ciudadano pueda vigilar el uso de los recursos en sus comunidades. Se requiere que los ciudadanos conozcamos cómo se establecen los presupuestos y que los presupuestos del Estado cada vez sean más conocidos y más participativos. Si el ciudadano empieza a asumir ese rol, el Estado deja de ser un patrimonio personal de un grupo o de un partido. Y entonces tenemos que regresar a las prácticas importantes. Es que los ciudadanos y que el Estado, y eso es muy importante desde la perspectiva de la enseñanza social de la Iglesia, el Estado tiene que servir al bien común. Es un elemento fundamental de la enseñanza social de la Iglesia. Y segundo, debe servir al bien común. Y segundo, debe trabajar por la dignidad de la persona. Y trabajar por la dignidad de la persona quiere decir que se tienen que dar políticas públicas que permitan, no solamente derechos, sino oportunidades. Bartheacén habla algo muy claro. Para que hayan oportunidades hay dos programas fundamentales que hay que desarrollar. La calidad de la salud y la calidad de la educación. Y nosotros podemos decir que agregamos un elemento fundamental, que es el trabajo. El trabajo decente. Si la gente tiene trabajo decente, tiene salarios justos que le permitan darle una calidad de vida a su familia. No necesitará de alguna persona que le lleve una bolsa de comida o que le dé hojas de zinc para que sea leal a su mujer. Curiosamente, es lo que estamos viviendo, es el ambiente en el que nos reamos. Nos vamos a la siguiente pausa para publicidad. Al regreso, continuamos con más de esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros y avanzamos con esta entrevista. ¿Cómo se penaliza? Es importante recordarle a nuestros televidentes que el pacto ético no es un tribunal de justicia y el pacto ético no tiene normas, no es el código electoral. El pacto ético es una instancia ética, una instancia de orientación moral y que hemos considerado importante que en esta instancia participen los partidos políticos y los medios de comunicación social. Además del pacto tenemos un organismo consultivo permanente que se reúne todos los miércoles de manera ordinaria, que hace un análisis del clima electoral, que conoce las denuncias que se han presentado y que una vez investigadas y analizadas esas denuncias en consenso, los partidos que participan en el organismo consultivo hacen o llamados a los partidos o al actor político que ha violentado el pacto y les recuerda qué es lo que ha violado, hace llamados a la reflexión y por supuesto la última, lo último que hace este organismo es la sanción moral. Claro, si una persona viola el código electoral y viola la constitución hay tribunales de justicia que le ponen unas penas, la sanción de este organismo es moral y muchas veces, mire, muchas veces las sanciones morales pesan mucho más que las sanciones ordinarias, legales. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una debilidad en las instituciones. Mire, la percepción que tienen los ciudadanos es que en la justicia hay mucha impunidad, de que es selectiva, que es inequitativa. Entonces el peso que nos da la sanción moral para corregir prácticas, para comportamientos que afectan la democracia son claves para mejorar el sistema democrático y esto es importante, mire, esto es un aporte que hace la iglesia, es un servicio que da la iglesia a la comunidad. Si no se cumple, no fracasa el proyecto de la iglesia, no fracasa el pacto ético. Lo que sí hace es desnudar a la clase política, lo que sí hace es reforzar el desafecto y lo que sí lamentablemente hace es rechazar a los partidos políticos. Mire, el último informe del barómetro, Panamá es de los países con el porcentaje más alto donde su población dice que puede funcionar, la democracia puede funcionar sin partidos políticos, casi un 75%. Y es interesante que el 43% plantea que están en los partidos políticos pero no tienen afinidad con los partidos políticos. Eso se está hablando de una crisis importante de representatividad de los partidos políticos. Si violan el pacto ético, lo que hacen es reforzar la apatía de la población hacia ellos, que ya está afectada por la coacción, está afectada por las campañas sucias, por el agotamiento de las campañas, que realmente son muy superficiales en la mayoría de los casos. Sintetizando, ¿a qué se compromete el ciudadano? El compromiso ciudadano es a votar en libertad, a ejercer su voto de manera responsable y consciente. Eso es lo que estamos promoviendo en los ciudadanos. Lamentablemente, hay todavía, esto es un proceso, nuestros obispos han sido muy claros de que tenemos que hacer una formación permanente y los ciudadanos están muy permeados, producto de las necesidades que tienen, muy permeados de las prácticas clientelares, que es lo único que muchas veces ofrecen algunos políticos. Exacto. Vemos, por lo general, en las apariciones públicas de Monseñor Ulloa que siempre toca este tema, que unos tildan de que arremete contra la clase política. ¿Cómo lo considera usted? Mira, yo creo que cuando uno revisa la enseñanza social de la Iglesia, la Iglesia ha sido muy clara sobre lo que es la política y sobre todo en los últimos años en América Latina, a partir de lo que ha sido aparecida, se ha planteado muy claro la importancia que la Iglesia latinoamericana tiene de hacer una misión permanente en todos los ámbitos. Y para que esa misión permanente se pueda dar en los ámbitos de la política, de la economía, de la cultura, requiere primero de una conversión personal, del testimonio, de la coherencia, que es lo que estamos planteando, estamos planteando a los políticos, pero también a los ciudadanos, que tenemos que ser coherentes. Lo otro es la conversión pastoral, de que nuestras pastorales sean pastorales, como dice su santidad el Papa Francisco, una iglesia de salida. Tenemos que ir a evangelizar esos espacios que dejamos y que nos regresamos para los templos a vivir nuestra fe de manera individual. Entonces tenemos que ir a evangelizar esos espacios de la política, de la economía. Y de ahí viene toda la preocupación de Monseñor José Domingo Ulloa, que desde todo su trabajo, primero como sacerdote, obispo auxiliario, y hoy como obispo de la arquidiócesis de Panamá, su preocupación por evangelizar no solamente el ámbito de la política, sino también llegar a los sectores del mundo laboral, del mundo de la empresa privada, de la academia. Doña Maribel, nos tenemos que ir a la última pausa para publicidad, pero al regreso seguiremos ahondando este tema ya prácticamente con la parte final. Monseñor José Domingo Ulloa Gracias por continuar con nosotros. Y antes de irnos al cambio hablábamos sobre la percepción que tiene Monseñor Ulloa y una de las frases más sonadas de Monseñor Ulloa es que los políticos son el reflejo de la sociedad, pero me llama la atención que la sociedad es el electorado que tenemos, obliga a ese electorado al político a tener estas tácticas. Mira, como le decía, la iglesia ha planteado claramente a través de su enseñanza social la importancia de reorientar la política, orientarla hacia quien, hacia el bien común. Y lo otro es rehabilitar la política y rehabilitarla de qué, del clientelismo. Entonces es importante escuchar el llamado de la iglesia desde el magisterio, desde nuestra experiencia de la iglesia latinoamericana y por supuesto de la experiencia de la conferencia episcopal. Porque Monseñor lo ha planteado en reiteradas veces, pero esto es un mensaje de toda la conferencia episcopal. Y si vemos, donde él es vocero. Y podemos ver todas las cartas pastorales, los comunicados, donde se reitera la importancia de que los políticos tengan mejores prácticas, de que los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad y que las autoridades cumplan. Hay una preocupación por la realidad nacional que en todas las reuniones ordinarias de la conferencia episcopal la expresan y sobre todo en los periodos electorales la conferencia episcopal a través de la Comisión de Justicia y Paz, que es una instancia del Consejo de Pastoral Social, realiza todo un trabajo de educación, de promoción, pero no solamente en los periodos electorales, lo realizamos de manera permanente, pero claro está en los periodos electorales cuando más se conoce la labor de la Comisión de Justicia y Paz, que una es la promoción de la doctrina social de la iglesia, pero también el tema de los derechos humanos. Entonces, por eso vemos que la Comisión y la conferencia, la Comisión como una instancia de la conferencia, seguimos trabajando en el tema de los derechos humanos, en el tema de la educación y en el tema de la participación de laicos, de los fieles laicos en la vida social y política. Estamos en el siglo XXI, un siglo en donde ya hay un alumbramiento más grande de toda la sociedad, en especial por las grandes tecnologías que se han desarrollado. ¿Cree usted necesario que haya que firmar un pacto ético para que nuestros políticos y los medios de comunicación se comprometan a dar una buena campaña electoral? Mira, es un desafío del mundo. Hay una globalización que está basada en el desarrollo de las tecnologías y de la información. Y uno se pregunta por qué regresar a lo básico. Es porque se puso en el centro, no la persona. Se puso en el centro el mercado. Se puso en el centro la tecnología. Tenemos que regresar a lo básico, a recuperar un mensaje muy importante de su santidad, en el mensaje de la paz, que es la fraternidad, de recordar que todos somos hermanos. Y que podemos globalizar el respeto, podemos globalizar los derechos humanos, que podemos globalizar la tolerancia. Todo el magisterio de la iglesia nos plantea la construcción de un mundo más humano, más solidario, más sostenible. Y regreso a su pregunta. Mira, aquí hay un código de familia. Y cada vez los niños víctimas de maltrato son mayores y de abuso. Cada vez más mujeres mueren a manos de sus esposos. Entonces me pregunto yo, ¿no hay que empezar a trabajar también en el tema de familia? Sí, hay que volver a trabajar en el tema de familia. Hay que volver a trabajar en el tema del amor. Hay que volver a trabajar en el tema de la forma de relacionamiento social. Entonces eso es muy importante. Es importante para la vida. Es importante para la supervivencia de la humanidad. Porque no puede ser que nos empecemos a consumir todos. Terminaremos consumiéndonos unos a otros. Y yo creo que en medio de todo esto lo fundamental es recuperar el amor que todos nos debemos tener a nuestro planeta, a nosotros mismos y a nuestros hermanos. ¿Ha habido algunas objeciones o denuncias de parte de los involucrados en este pacto? Bueno, hemos tenido alrededor de 12 denuncias de diferentes tipos, de campañas sucias, de uso de imágenes. Y bueno, eso... ¿Alguna de ellas? Todas, en su gran mayoría ha sido producto de campañas. En los procesos electorales hay tensiones. Cada proceso es diferente. Y bueno, nosotros recibimos y tratamos de canalizar estas denuncias para desarrollar un torneo limpio, justo y transparente. Eso es por lo que está trabajando la Iglesia panameña y por lo que le estamos haciendo un llamado a toda la sociedad, no a los políticos solamente, a toda la sociedad. Porque todos tenemos de una u otra manera una corresponsabilidad con este pacto. Esta última pregunta ya para cerrar porque me llama bastante la atención. Y usted está en total libertad de respondérnoslas o no. ¿Ha pensado usted en algún momento a renunciar a este cargo? Bueno, yo le diré que yo desde que tengo 14 años he trabajado como catequista. He trabajado como socióloga porque soy socióloga de profesión. Y bueno, tengo 12 años de ser directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz. Y todas las direcciones de una u otra forma tienen que ir relevando con nuevas personas. Creo que eso es parte de la necesidad institucional. Y lo que yo no renuncio, como no he renunciado jamás, es a la defensa de los derechos humanos, al compromiso que tengo como mujer, como madre y como abuela y como ciudadana por construir un país más humano, solidario, integral y sostenible. A eso no renuncio, a título personal. Pero yo me debo a la iglesia. Yo siempre digo, esta obra es del Señor, no es de una persona. Y uno que es un siervo inútil, como dice la palabra. Usted ya lo oyó de la voz de Maribel Jaén, directora ejecutiva del Pacto Ético-Electoral bajo la Comisión de Justicia y Paz. Le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Recuerde que parte de lo que somos es lo que decimos. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.